¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que la golpiza de Will Smith a Chris Rock no fue el único momento polémico en los Oscar. Y es que Amy Schumer se lleva una ola de críticas al llamar a Kristen Dunst una rellena sillas y quitarla de su asiento para coquetearle a su esposo Jesse Plemons. Por eso hoy te presentamos Amy Schumer, humilla a Kristen Dunst y se burla de Leonardo DiCaprio en los Oscar 2022. Definitivamente deberíamos cuestionar a los que escriben las bromas para los guiones en los Oscar. Y es que un chiste donde se burlaban de la alopecia de Yada Pinkett hizo que Chris Rock recibiera una golpiza de Will Smith. Y ahora es Amy Schumer quien ha sido duramente criticada por la broma que le hizo a Kristen Dunst. Y es que mientras Amy se encontraba dando un monólogo sobre las personas designadas a ocupar los asientos cuando las celebridades están en otro lugar de la ceremonia, la productora se acerca a Kristen expresando. Les explicaré lo que hacen los rellenacientos. Aquí tenemos a una. Cariño, ¿te puedes levantar e ir al baño? Gracias, te amo rellenacientos. Tras esto, Amy se sienta y comienza a conversar con J.C. Plemons. J.C. también de Power of the Dog. Dice la presentadora a lo que el actor, algo enojado e incómodo, le responde. Sabes, esa era mi esposa. Sin embargo, Amy expresa. ¿Estás casado con una rellena cientos? Oh, eso es raro. Pero fue a través de sus Instastories donde Schumer se pronunció al respecto, reconociendo que solo estaba haciendo su trabajo. Aprecio el amor por Kristen Dunst. Yo también la amo. Esa era una parte coreografiada en la que ella estaba. No le faltaría respeto a esa reina de esa manera, escribió Amy. Aunque también cabe destacar que la actriz se burló de Leonardo DiCaprio por salir con mujeres más jóvenes que él. Leonardo DiCaprio, ¿qué puedo decir sobre él? Ha hecho mucho para luchar contra el cambio climático y dejar atrás un planeta más limpio y verde para sus novias. Porque él es el mayor y ellas son más jóvenes, declaró Amy. Así que sin duda alguna, las bromas en los Oscars sí son un poco fuertes. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.